Música Amigos, no, esto no se fue el número musical que nos dijo que se rompan los cueros Continuamos, bienvenidos Ahí están los temas mis amigos, por ustedes Uno de los temas de recuerdo Y comando triste, pues me chuto este, vámonos, allá Ando triste, me cae Ahí están para Producciones Pegaso Claro que sí, carnal, ahí te mandamos un chalequito, una chamarra, eh El número nos dice mis amigos, vuélveme a querer Bienvenidos, allá Vamos a bailar buena salsa, en esa tarde Sigue comiendo Ahí está un tema muy esencial Un saludo muy especial para nuestro gran amigo, el divino Para hasta Anahe, California Y dice Desde que te perdí, comprendo tu valor Vuelveme a querer Y dice Quiero sentirme preso, del sabor que hay en tu piel Vuelveme a querer, si tú no estás conmigo, sé que voy a enloquecer Ahí está un saludo a mis amigos, muy en especial a los amigos de Chicago, Illinois Para el Pantera y el Pantera, hasta la capital del Hierro, Nueva York Para la familia El Mazal, en Houston, Texas Venga ese sabor Ahí está un saludo para Andrea Directamente de Pachuquita, la bella La bella y Rosa Amigos, nosotros estamos en vivo y a todo sabor Transmitiendo para todos ustedes De Tecamac, Estado de México Vuelveme a querer Y dice Quiero sentirme preso, del sabor que hay en tu piel Vuelveme a querer, si tú no estás conmigo Ahí está para mi conamigo El Cir... No, no se me graba tu nombre compadre Quiero sentirme preso, del sabor que hay en tu piel Vuelveme a querer, si tú no estás conmigo, sé que voy a enloquecer ¡Ay, güey! Vuelveme a querer Y dice Quiero sentirme preso, del sabor que hay en tu piel Que voy a amarte más que nunca Vuelveme a querer Después que te perdí, comprendo tu valor Ahí está para los amigos de Austin Quiero sentirme preso, del sabor que hay en tu piel 100% peinones de corazón Vuelveme a querer, si tú no estás conmigo, sé que voy a enloquecer Y dice Vuelveme a querer, si tú no estás conmigo, sé que voy a enloquecer Si no voy a enloquecer Vuelveme a querer Para verte en mi medida Ahí el saludo es para todos los presentes, padrinos Padrinos y familiares que hoy nos acompañan en este evento musical Claro que sí, con nuestro gran amigo el Moy Para mi cuñado Maximino Ah no, como el cuñado de Moy Perdón ¿Para quién dijiste? Para el señor Salvador El amigo David El amigo Max La esposa de mi cuñado Ah no, de su cuñado de Moy Diana Bienvenidos señores Que tengan buenas tardes Hoy en la comunión Primera comunión De Moisés Y Lucero La linda Lucero Que bonita muchacha Ah no, nena Vuelveme a querer Ya chilló de emoción No sé si porque la felicité o porque me vio en vivo Vuelve 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 Buenas salsas señores Uy, buena salsa Ya llegó la que lloró por mí Ah no, porque la saludé Vuelveme a querer Vuelve 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 Bueno pues vamos a mandarles mis amigos antes de continuar